Quédate, 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 con el abogado César Gutiérrez Priego, nuestro amigo César Gutiérrez Priego, porque allá en la Ciudad de México nos puede dar su opinión acerca de este caso. Ya los gobiernos de Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador y Guatemala, como nos lo confirmó aquí el canciller en vivo y en directo hace rato, el canciller de Guatemala, que me dijo que habló ayer apenas con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, a quien sigue positivo a COVID-19, están trabajando en conjunto para buscar que se haga justicia y creo que la justicia tendrá que ser por las vías legales, mi querido César. Gracias por tomarnos la llamada, te mando un abrazo desde este caluroso San Antonio, Texas, querido César. Un saludo Vicente, un saludo Antonio y los felicito por la excelente cobertura que están haciendo. No te estamos escuchando o al menos yo no puedo escuchar a César, mi querida César. No sé si César me escuche a mí. Bueno, bueno. A ver, creo que te puedo escuchar un poquito mejor. ¿Lo tenemos ya, César? Ahí me escuchan. Bueno, bueno. Sí, ahí te escuchamos mejor, mi querido César. Te mandaba un saludo desde San Antonio, Texas, y te planteaba esta necesidad de que se haga justicia hasta las últimas consecuencias. Dice el canciller de Guatemala que ellos tienen las sanciones más duras contra traficantes de personas y esto ya va del tráfico de personas al asesinato, ¿o no, César? Esto no se puede considerar asesinato, ya no de 42, 46, 50, 51, 53 fallecidos en la peor tragedia migrante de la historia reciente de Estados Unidos. Bueno, es que estamos hablando de delitos incluso de deshumanidad, mi querido Vicente. Creo que aquí sí es muy importante que las autoridades de los tres países pongan un ejemplo y que realmente la investigación vaya hacia los responsables y no nada más hacia las personas que terminaron pasándolos al otro lado y que se quede en una investigación nada más como para darle capetazo. Creo que aquí hay muchísimas autoridades de los tres países involucradas. Por supuesto que tienen las autoridades norteamericanas que son las que participan también para que puedan ingresar de forma ilegal estos ciudadanos del mundo. Y la realidad es que estamos viendo cómo los grupos criminales también tienen participación en el tráfico de personas. Y creo que es muy importante que realmente damos un trabajo que sea de conciencia, porque estamos viendo que una tragedia como la que sucedió cuestan vidas humanas. Imagínate todas aquellas personas que perdieron a un mamá, a un padre, a un hermano, a un hijo. ¿Con qué cara les podemos nosotros decir que las autoridades están trabajando si no se llega realmente al fondo del asunto? Porque por supuesto que tuvieron que haber pasado estas personas por México y por supuesto que los que estuvieron aquí en México tuvieron que haber pasado por diferentes estados de la república hasta cruzar a Estados Unidos. Y por supuesto que también hubo autoridades norteamericanas porque si el gobierno norteamericano se quiere dar golpes de pecho, pero por supuesto que también hubo autoridades norteamericanas involucradas y que si no hubiera pasado esta tragedia, imagínate cuántas veces pasan o suceden hechos como lo que estamos viendo porque ahora se conoció a nivel internacional. Y creo que es muy importante que si pongan un ejemplo y un ejemplo claro de que sí se puede trabajar en coordinación y sí puede tener justicia nuestros ciudadanos del mundo que desafortunadamente perdió la vida. Oye, querido César.